saludos mis amados amigos de la plaza gerardo barrios estamos alimentando las palomitas disfrutando de un día soleado sabroso propicio para visitar estos edificios de nuestros monumentos como lo es la plaza gerardo barrios aquí tenemos nuestra catedral para la misa a las 5 de la tarde estamos bendecidos y muy agradecido de poder disfrutar de las maravillas de nuestra nación estamos plaza gerardo barrios san salvador y disfrutando de un día soleado sabroso ahí tenemos a gerardo barrios monumento de su gran historia